¿Qué tal? Muy buenos días, estimados seguidores del Heraldo de Chiapas. Nos encontramos sobre la 12 Poniente y 16 Sur de la colonia Romeo Rincón. Y hace unos momentos una persona del sexo masculino se quitó la vida por ahorcamiento. Ya en el lugar se encuentran elementos de los servicios periciales y corporaciones policíacas, las cuales están tomando conocimiento y van a realizar las diligencias correspondientes. Para ustedes informó Ulises López.